Toca tu guitarra con Francisco Toca tu guitarra así Toca tu guitarra con Francisco Canta y toca así Cuando le encanta cantar Toca para el cartoon de The Sword Toca tu guitarra Francisco Toca tu guitarra con Francisco Toca tu guitarra así Toca tu guitarra con Francisco Canta y toca así Cuando le encanta cantar Toca para el cartoon de The Sword Eres chévere Francisco Toca tu guitarra con Francisco Toca tu guitarra así Toca tu guitarra con Francisco Canta y toca así Ey, ahora todos tomen sus guitarras Y toquemos al mismo tiempo con el rey de la guitarra Francisco Toca tu guitarra con Francisco Toca tu guitarra así Toca tu guitarra con Francisco Canta y toca así Canta y toca así Toca tu guitarra con Francisco Toca tu guitarra así Toca tu guitarra con Francisco Canta y toca así 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 Canta y toca así